Estamos aprovechando un poco los minutos televisivos para hacer canciones que quizás no tienen chance a veces de ser escuchadas. Porque ganan siempre los otros mega éxitos, mega éxitos que han dado tantas fortunas, disco de oro y helicópteros estacionados en doble fila. La próxima ensayamos Vida Monotona. Vamos con el cartonero, dale. Vamos con el cartonero, dale. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior, luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor. Porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea que ganar cero. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando conmigo del carro juntos a la par. Y como no hay un preso para mandar a los chinos a estudiar, también nos llevamos a cartonear, si no con quién lo vamos a dejar. Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, devolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los demás le van a dejar el país, a esa gente le quiero decir, que profundo se cambie de la de un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Que paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito. Yo les vivo inventando trabajos donde no hay ni encima de rebote, soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo que esa gente que tiene de sobre siempre quiere más. Con sus autos se llevan al mundo por delante, hablando por seguridad. Y que teniendo asegurado el contenido para que roba, a esos señores le quiero gritar, que es lo que está pasando por acá. Porque en aquello yo me recibí, en el arte de sobrevivir, devolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los demás le van a dejar el país, a esa gente le quiero decir, que profundo se cambie de la de un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. 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 Muchas gracias.